Saludos familia, estamos aquí en el Palacio de los Deportes Vigilio Travizo Soto y nos encontramos con una de las estrellas, el hermano del capitán, Gerardo Osoro, ahora actual miembro de Los Soles, si queremos ver las impresiones, Gerardo, bienvenido. Nada, muchas gracias, súper contento de estar aquí, una atmósfera bien positiva, todo el mundo animado y nada, esperamos darle un buen espectáculo al público que vino a darse presencia en este partido. Te vemos en flow, siempre tú andas en shake, es una referencia de Gerardo Osoro, siempre llegan a los juegos, ¿cómo en ese flow? Tú sabes que uno siempre anda laqueado de pie a cabeza, tú me entiendes, y nada, tú me entiendes, para que los jóvenes vean la forma cuando se cambia, la forma de cómo vestirte, tú me entiendes, sin nada de seno, nadie que pantalones por la rodilla, abajo de la nalga, tú me entiendes, todo es normal, que uno vistiéndose normal uno puede darle el buen ejemplo. Entre tú y entre tú y yo, tu hermano es el capitán del equipo, Juante. Sí, así es. ¿Tú tenías miedo que te eligiera Eloy o tú estabas claro ya de que Juante iba a elegir? No, dime tú, yo supuse que Eloy, estando Adri de León, siendo el primer que el de él, el que se la da todo a él, tú me entiendes, allá en los metros, lo iba a elegir del primero y así mismo fue, pero yo sabía que el hermano mío me iba a, yo iba a hacer la primera elección para él. ¿Tienen algo preparado tú y tu hermano para este juego de estrella, un show especial entre los suelos? Es que dime tú, en verdad el baloncesto no es algo que haga, vamos a hacer una coreografía y cosas, no, simplemente vamos a darle el 100% para dar un buen espectáculo para que las personas que vinieron a asistir a este partido, se vinieron a dar presencia, puedan disfrutar y se puedan ir a su casa contentos. ¿Podemos vaticinar más o menos cuántos puntos tú vas a meter en el juego? En verdad no, eso solo Dios lo sabe, ojalá y sean muchos. Ya para finalizar, ¿cómo ves el ambiente con los demás compañeros? Ver este tipo de eventos donde una toda la familia, una todos los miembros de la liga, ¿cómo tú ves todo el ambiente de ustedes los jugadores? Yo veo sumamente bien y mejor que ahora después de, o después no, sino en medio de una pandemia que ya gracias a Dios la estamos sobrepasando, que la familia, todo el mundo venga del público, pueda venir a darse presencia aquí en este partido, a estar con los jugadores, ver sus jugadores favoritos, de muchos de ellos, a dar un buen espectáculo, ¿tú me entiendes? Entonces, creo que es una buena atmósfera también con los jugadores, nosotros nos llevamos bien, los equipos del Team Eloy, Team Juan, todos nos llevamos bien porque somos, esos son los fanáticos que tienen diferentes, tú sabes, para los gustos de los colores, exactamente, para los gustos de los colores, pero todos nos llevamos bien entre nosotros, hacemos muchos coros juntos y nada, le vamos a dar un buen espectáculo a toda la persona que vinieron a darse presencia hoy día. Ya, 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 es la competencia de tres, ¿te quedas con quién? Está Edi Polanco, que es un killer, pero es el campeón Manuel Fortuna, ¿con quién te vas? Wow, mira, está difícil, ¿tú me entiendes? Porque Mañen, que es Manuel Fortuna, la ha venido metiendo de hace pila de años, y Eddie también la está metiendo, los otros se cree que es Araujo, yo sé que Araujo la mete del medio, no sé si de la esquina, tú me vayas a caer pero con uno de los dos quizás, con Mañen o con él y quizás con Mañen me vaya, tú me entiendes pero los dos son buenos bueno mi gente, aquí estamos en el partido de las estrellas de la liga que rompe nosotros seguimos con más